¿Sabías que la montaña rusa aprovecha la transformación de la energía mecánica para garantizar un par de minutos de adrenalina y diversión? Veamos. Para ello hemos realizado el siguiente montaje. Si bien no se parecen nada a las montañas rusas que seguro tú conoces, en este sí es posible apreciar los mismos principios físicos que rigen a éstas. Estos principios físicos consisten básicamente en la transformación de la energía mecánica, pasando de energía cinética a potencial y de potencial a cinética. Veamos paso a paso en qué consiste esto. En esta primera parte de nuestro sistema disponemos de un resorte vertical y de una pequeña canica. El resorte lo comprimiremos para adquirir energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la forma de energía asociada a la capacidad de un cuerpo deformable de realizar trabajo dentro de un sistema como efecto de su deformación. Para el caso de cuerpos deformables elásticos que satisfacen la ley de Hooke, como el caso de resortes lineales y bandas de ULE, la energía potencial elástica se define como un medio de la constante del resorte por la deformación lineal al cuadrado, la cual se evalúa para cambios dentro del sistema. Regresando a esta parte del sistema, que consiste en el resorte y la canica, observamos que cuando el resorte ha alcanzado su máxima compresión, se ha adquirido en este momento una energía potencial elástica máxima. Esta energía potencial elástica máxima se transforma colatinamente en energía cinética y energía potencial gravitacional. Cuando el resorte llega a su posición de equilibrio, la pelota sale expulsada y toda esta energía potencial elástica se ha transformado completamente en las dos formas de energía mencionadas anteriormente. Del punto 2 al punto 3 podemos observar que la energía cinética es menor comparada con la energía potencial gravitacional en ese punto, la cual va aumentando a medida que la canica sube por el tubo. Esta energía se asocia con el cambio de posición que tienen los cuerpos, en este caso en particular el trabajo realizado por el peso de la canica. La energía potencial gravitacional puede definirse como U igual a masa por gravedad por altura. De la trayectoria 3 a 4 vemos que se encuentra presente la energía potencial gravitacional y la energía cinética. La potencial gravitacional se encuentra en su máximo valor y la energía cinética comienza en aumento en el momento que la canica sale del tubo. Una vez que la canica es depositada en el recipiente, parte de la energía cinética se disipa debido a la colisión. Sin embargo, el torque que le proporciona el recipiente a la canica es suficiente para que ésta siga su trayectoria hasta el punto 5. Justo después de que la canica dé al recipiente, la energía potencial gravitacional se transforma completamente en energía cinética, mientras la canica caja hacia el final del circuito en donde se encuentra la referencia. Donde ésta, la energía cinética, se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada, fija al hecho de que este cuerpo pueda realizar trabajo sobre otro cuerpo. Ésta se compone de dos tipos de energía, una traslacional y otra dotacional, donde la primera se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado para partículas y un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado para cuerpos rígidos. Y la segunda, la rotacional, se define como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado solo para cuerpos rígidos. Gracias a la gran cantidad de energía cinética adquirida en el recorrido anterior, ésta es suficiente para vencer el trabajo del peso y así poder regresar a la posición inicial del circuito. Gracias por vernos. Esperamos te ayude mucho en nuestro video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.